Si no entienden la razón, es muy difícil hacer puntuación. Uy, gordo, peguese al parche. Y no había escrito, léala, gordo, peguese al parche. Copia. Hola, mis nuevos amigos son Paco, Juanita, Anel, tengo un perro gordo. ¿Cómo? Yo no entiendo nada. Creo que Sonia tiene un amigo gordo y que le gustan los perros como a mí. Cállese, déjenos leer, a ver si entendemos. Ay, sí, cállese. Qué delicia, en esta ciudad llueve mucho, me hace falta en cuatro meses vuelvo si todo sale bien, con cariño, Sonia. Camilo, ¿está leyendo bien? Seguro que está leyendo bien. No, yo entendí que en esta ciudad llovía mucho y que le parecía una delicia. Creo que se volvió loca. ¿Saben qué es lo que creo yo? ¿Qué? Que el amigo gordo se volvió perro. A ver, María, perdónalo. Qué bobos, mírenlo, ¿qué pasa? ¿Qué tal si le ponemos un punto ahí? Claro, qué bobos. Ahora sí se entiende mucho mejor. A ver, lea, lea, lea. Y ahí también. Lea, 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 lea. Mis nuevos amigos son Paco, Juanita y Daniel. Gordo, tengo un perro. Qué delicia. En esta ciudad llueve mucho y me hacen falta. En cuatro meses vuelvo si todo sale bien, con cariño, Sonia. Punto final. Muchos brutos, ahora sí se entiende. No, mi hijito, la bruta fue Sonia que escribió eso sin puntos ni comas. Creo que le hacemos mucha falta. ¿Y qué? ¿Cuándo lo escribimos o qué? Para que los niños usen bien la puntuación, más que aprender las reglas, deben entender para qué son. No. No. Gracias por ver el video.